¿Cómo se confirma el estreptococopiógeno en una neumonía, en un derrame pleural, en un absceso, en una celulitis o en un shock séptico? Esos casos son los que se notifican. Nosotros en San Juan tenemos notificados desde el 2 de julio al 7 de noviembre tenemos 15 casos confirmados. Acá no hablamos de casos sospechosos. En este caso son casos que han sido confirmados en el Hospital Rawson y en el Hospital Marcial Quiroga. Cuando se confirma, se llena la ficha y desde el laboratorio, porque también es vigilancia del laboratorio, se envía esa muestra al Instituto Malbrán. ¿Qué es lo que se ha visto en la Argentina? Es que hay clones de esta bacteria que son mucho más virulentos, se les llama hipervirulentos, que están produciendo estas enfermedades invasivas. En la forma habitual de transmisiones, cuando uno tose, estornuda, habla y se le escapa alguna gotita, esas son las formas comunes. Esta vigilancia es precisamente para eso, para determinar por qué tiene estos cambios, por qué hay estos clones de esta bacteria y precisamente eso es lo que está estudiando el Instituto Malbrán. De los cuatro fallecimientos, tenemos que una de las personas hizo un shock séptico en 48 horas, sin ninguna manifestación previa, nada más que un decaimiento general, un mal estado general. Las otras personas sí hicieron complicaciones, tenemos neumonías y tenemos un cuadro que se llama facitis necrotizantes, que es una infección grave que afecta los músculos y la fascia, que es la membrana que envuelve a los músculos y avanza rápidamente. Por eso lo que pedimos es que una consulta temprana y un diagnóstico precoz y algo muy importante es que cumplan el tratamiento antibiótico. Desde la angina, digamos, común, faringitis común, si el médico le dice que son siete días, tienen que cumplirlo, porque es muy común que el paciente se sienta bien a los dos días y abandone el tratamiento. Entonces, ahí vienen las recaídas, porque el tratamiento antibiótico, ¿para qué? Para eliminar la bacteria, ¿está bien? Entonces, hay que cumplir el tratamiento antibiótico. En San Juan de los fallecidos. De los fallecidos, sí, tenemos un niño fallecido, sí. Niño, adulto joven y adultos mayores los dos.